Hola, soy Susana de Pedreta de Riu y hoy os traigo cómo pintar piedras con galantus o snowdrop paso a paso o flor de nieve también. Encontraremos una piedra más o menos del tamaño de 20 centímetros. En este caso, si queréis hacerla más pequeña o más grande, es bajo vuestro criterio. Después la pintaremos toda de negro. El pintado en negro lo hago con un pincel plano, bastante grande. Y le aplico un poquito de blanco. Porque al ser una planta bastante oscura, es mejor que tenga una base no muy muy oscura, como si fuese un negro puro. Le he añadido un poquito de blanco y lo he difuminado. Dejaremos secar. He pintado toda la piedra, tanto por delante como por detrás. Ahora, con un pincel plano y un poquito de verde y negro, hago lo que son los tallos de la planta que están más al fondo. Normalmente en pintura acrílica se pinta el fondo y luego se va pintando las cosas más cercanas. He puesto unos soportes en madera, si lo veis en el fondo, porque la piedra se iba hacia atrás y no se veía muy bien. Ahora, aplico un poquito de amarillo en el tono de verde que había utilizado con el negro y pinto unos tallos más cercanos. Siempre dejando secar entre capa y capa, porque si no, la pintura de atrás se juntaría con la de adelante. Y vamos pintando todas las plantitas. Esta planta es como si fuese un bulbo, es un bulbo que le salen unas hojas y luego le sale como un tallo que lleva la florecita. Es como si fuese una cebolla. Y sigo pintando todos los tallos. Normalmente tiene tres o cuatro. Esta planta no la había visto nunca y el año pasado fui a una montaña esta cerca de donde vivo yo, que se llama Montseigne, y vi un campo lleno de estas flores preciosas. Ahora pinto lo que es el tallo como que sale en las hojas, como en la cebolla, de un color un poquito más claro porque le pongo un poquito de blanco. Y el campo era preciosísimo. Ahora con un pincel redondo y el verde intermedio que habíamos pintado las hojas, pintamos el tallo donde irá la flor. Es un tallo curvado, recto y curva, porque como pesa la flor, pues se va hacia abajo. Y pintaremos todas las flores que queramos pintar. A veces cuando estamos pintando y vemos que queda mucho espacio entre medio, podemos utilizar el pincel y añadir más flores. Y seguimos pintando todos los tallos. Ahora parece todo de un mismo color, pero ahora lo aclararemos y le pondremos sombras, no os preocupéis. Lo hemos dejado secar, bueno, lo dejado secar, y ahora he aplicado un poquito de blanco en la mezcla que había utilizado para hacer los tallos. Y repaso los tallos. Es como si tuviese luz. Los tallos, incluso las hojas que puedan tener, que puedan incidir la luz sobre ellas. Solamente un extremo. La parte de arriba se supone que le toca la luz. Y repasamos todos los tallos y todas las hojas. Vamos repasando de una en una. No hace falta que sea exacto. Simplemente que le dé un poquito de la luz, porque la luz no siempre le da en el mismo lado a todos los tallos. Ahora, con el pincel plano, hacemos como dos especies de lágrimas. Son como medias lunas. Apoyamos el pincel y vamos hacia arriba. Y así iremos pintando todas las flores que vayamos a hacer. Estos son los sépalos, los que cubren la flor antes de salir. Iremos pintando todas las flores que vayamos a pintar luego. Ahí, si veis, acabo de pintar otras flores, porque veía que le faltaba un poco de ocupación de espacio. Es que a veces estoy grabando y digo, ¿cómo lo digo eso? Lo he dejado secar. Y ahora, con el blanco, un poquito de verde, un poquito solamente, y un poquito de negro, resultará un gris así como verdoso. Y haremos, empezaremos a pintar los pétalos de atrás de las flores. Tal como hemos pintado las otras, giro la piedra porque así me es más fácil. Tal como hemos pintado las otras, las hojas, es en forma de lágrima. Con el pincel de redondo, es mucho más fácil. A veces las piedras tienen un poco de imperfecciones y me quedan los pétalos un poco raros. Se repasan y no pasa nada. Es que así, al revés, no veo dónde están las flores. Estas florecitas caen hacia abajo. Son muy, muy bonitas. Se ven muy, muy delicadas en la pradera, donde están. Y es una flor de invierno. Y es preciosa. Se veía entre medio de la nieve. Bueno, ya tenemos pintados los pétalos de atrás de la flor. Y veo que aún le falta un poquito de luz. He aplicado al verde un poquito de amarillo. Que a veces no siempre son las mismas tonalidades. Pintamos un poquito por encima. Como dando un poquito de un toque de luz. Ahí es donde creamos que le está dando la luz. Y le pongo el soporte. Que si no, no se me aguanta la piedra. Y no podéis verlo bien. Bueno, hemos dejado secar. Y ahora, con un pincel redondo un poco más grande. Y en color blanco. Y empezamos a hacer los pétalos más cercanos. Procuremos no cubrir del todo los pétalos que habíamos hecho antes. Para que ya se vea mejor el contraste. Pintamos un pétalo grande y dos como si estuviesen girados. Un pétalo grande y dos girados. Y así iremos pintando todas las flores. Pesa bastante la piedra. Es que como mi vista ya no da para tanto. Me he dado cuenta que me han faltado unas flores. Porque lo veo aquí muy desangelado. Y entonces he decidido pintar un poco más de flores. Para que se vea un poco más lleno. Si no, parece que tenga dos florecillas y ya está. La pintura acrílica se puede dejar en el exterior. Una piedra pintada se puede dejar en el exterior. Lo que aconsejo yo es que la barnicéis. Normalmente yo utilizo barniz de color mate. Ahora con un poquito del verde y el negro que he utilizado antes. Entonces, pinto lo que es los sépalos. Y ahora continúo pintando los pétalos más cercanos. Como decía, la pintura acrílica se puede dejar en el exterior. Lo que aconsejo es que le pongáis un barniz por toda la piedra. Tanto por encima como por debajo. No solamente poner encima. Porque dices, lo he pintado por encima y por debajo no vale la pena. Sí vale la pena porque la piedra, cuando tiene mucho calor, se dilata. Y entonces, si está barnizada, el cambio de frío-calor no lo hace tanto. Porque es como si tuviese una capa impermeable. Y entonces, suelen durar más. Yo tengo una, no se lo comenté en otro vídeo, tengo una piedra fuera de casa que mide casi un metro o veinte o un metro o treinta. Está pintada con un caballo. Y la barnicé solamente por la parte de encima porque no pude ir por abajo. Que pesa, pesa mucho. Tienen que mover con una grúa. Ahora, con un pincel plano que es muy viejo. Y un poquito de blanco con negro. Hacemos un gris medio. Y pintamos lo que es la nieve. Porque esta planta vive, sobrevive la nieve. Y ahora, dejando secar la nieve, con el pincel redondo, he cogido el verde con un poquito de negro y estaba pintando las sombras. Allí donde coinciden los pétalos y los tallos, allí tenemos que poner sombra. De esta manera no se ve en planos la pintura. Al poner la sombra se ve más tridimensional. Y debéis escoger un barniz. También hago las sombras de entre medio de los pétalos. También debéis escoger un barniz. Si lo queréis poner en el exterior, un barniz especial para exteriores. Ahora, con el mismo pincel que he pintado el gris y un poquito más de blanco, sigo pintando lo que es la nieve. Cada vez voy añadiendo un poquito más de blanco, para que se vea que es nieve. Y aquí tenéis el resultado. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribiros, compartir mis vídeos. Me haría mucha ilusión tener a más gente mejor, porque me encanta explicaros las cosas. Un saludo y buenas.